Igualmente siempre están esos nervios de entrar en la cancha y de estar viendo un montón de públicos, de estar apuntando a la TI y bueno, la verdad es que es una hermosa experiencia. Bien, ¿cómo han visto la evolución del paddle adaptado y del paddle en general estos últimos años, que ha crecido un montón? Sí, el paddle obviamente es exponencial el crecimiento que viene teniendo. Nosotros arrancamos a jugar en el 2019, que ahí ya empezaron las canchas de blindes y demás y de ahí para acá es como que es tremendo lo que crece. Y ahora que fumo al Mundial, tuvimos el paddle en silla de rueda en Europa y realmente España tiene más de 100 jugadores, más de 15 torneos. Francia empezó ahora y en poco tiempo ya tiene 70 jugadores, casi 10 torneos y bueno, la idea es poder replicar en Argentina y bueno, tener posibilidad de estar en estos espacios, todo el lugar para nosotros es muy importante. Bien, ¿objetivos a futuro? Y la verdad que como dijo, es expandir el deporte y visibilizarlo y que cada vez más gente se sube y apuntar obviamente a si nosotros pudimos participar en el Mundial este año que la gente que se vaya sumando pueda empezar también a tener roce nacional e internacional. Bueno, muchas gracias muchachos por el tiempo. Muchas gracias a vos. Gracias.